Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurin Televisión. Hoy es jueves 14 de junio y comenzamos, como siempre, con los titulares. Ya se están llevando a cabo las últimas pruebas para la puesta en servicio del sondeo de los Peñascales, que abastecerá el depósito de Ardalejos y este garantizará su ministro a zonas como la Paca, la Chichara y la Desilla, entre otras. Un importante proyecto compuesto por instalaciones de una gran calidad y dotadas con los últimos avances. Ayer finalizó la campaña por un millón de pasos en Villafranco del Guadalorte, con la última salida de las mujeres que forman parte de la Asociación de Mujeres de este núcleo y del Grupo de Gimnasia. Esta iniciativa ha cumplido su objetivo de fomentar el deporte, ya que en total han dado dos millones de pasos. La Casa de la Cultura acogió ayer la presentación del segundo volumen de la Biblioteca Multimedia Testigos de lo Insólito, dedicada al cortijo jurado, en la que la investigadora Laurino Antonio Guerrero analiza diversas grabaciones realizadas en este lugar lleno de misterio. Continúa abierto el plazo para participar en la campaña de natación de verano. Para el primer turno de niños solo quedan ocho plazas libres en horario de 11 a 12. Sin embargo, para el segundo turno están libres la mitad. Igualmente, los adultos que desean participar en Nado Libre tienen aún plazas para inscribirse. Con un gran éxito finalizan los triduos con motivo del Día de Jesús. Ayer se celebró el último de ellos dedicado a la comisión de enseres y orfebrería. Igualmente, tras la celebración se presentaron varias túnicas bordadas por el Taller de la Hermandad. Los actos continuarán durante los próximos días, sobre los cuales Laurín Televisión les irá informando. Un grupo de alumnos del Fuente Lucena visitaron ayer a Laurín Televisión para conocer su trabajo y las instalaciones donde los realizan. Una iniciativa enmarcada dentro del proyecto que el centro lleva a cabo de televisión y educación y que gustó mucho a los jóvenes. Y comenzamos informándoles de que ya se están realizando las últimas pruebas en el sondeo Los Peñascales que abastecerá al depósito Ardalejos para su pronta apuesta en funcionamiento. Con esta importante apuesta se dará suministro a zonas de la localidad como la urbanización La Chichera, La Paca y la zona de La Desi, entre otras. Ya se están realizando las últimas pruebas para la puesta en marcha del sondeo situado en la zona de Los Peñascales y que abastecerá al depósito de Ardalejos. En estos días se realizan pruebas de comunicación con este depósito, así como otras del sistema de cloración, todas ellas para que los trámites de legalización que se han iniciado, así como de controles sanitarios, permitan pronto su puesta en marcha. Se ejecutó a finales de 2009 al objeto de garantizar el suministro al depósito de Ardalejos, que es el depósito que se ubica, para que sepan dónde está ubicado, el camino forestal, accediendo por La Paca, en la parte alta del camino forestal, y el cual da abastecimiento de agua, tanto a lo que es a la zona de la urbanización de La Chichera, como lo que es a la urbanización de La Paca, y a una zona, bueno, principalmente suelo rústico, lo que es zona de la desilla, fundamentalmente, así a grosso modo. Que este pozo, pues, se consolide con que sea el sondeo que dé agua en exclusiva al depósito de Ardalejos y mantener el pozo de Virche como una utilización como más de emergencia. Hoy el concejal de Desarrollo Urbano, Víctor Romero, y el técnico municipal, Javier Ingroda, han visitado este sondeo, el cual cuenta con unas importantes instalaciones, dotadas de los últimos avances. Tiene una instalación eléctrica, la cual, lógicamente, dado la situación donde se encuentra, pues ha habido que traer una línea eléctrica de media tensión, a su vez se ha hecho un centro de transformación, y dispone de un cuadro eléctrico para poder controlar y proteger lo que es la instalación eléctrica que existe aquí. Se ha dotado de toda la tecnología que hoy en día existe, con el cual tenemos garantizado, a nivel de vía telemando, tenemos, a través de un programa informático, controlados todos los aspectos que son necesarios saber conocer de un pozo, como son el caudal, lo que son la profundidad del agua, los consumos energéticos que tiene este sondeo, y podemos llegar a tener mucha información, vía de unos equipos de remota. Igualmente, entre estos avances se podrá controlar de forma remota la profundidad del agua, así como la velocidad del giro del motor, unas infraestructuras estas muy completas, enmarcadas dentro de las importantes inversiones en materia de agua, llevadas a cabo en el municipio. Con la puesta en servicio de este nuevo sondeo, completamos unas inversiones importantísimas en materia de agua, que se iniciaron en el año 2009. Este sondeo, en particular, ha supuesto una inversión de más de 480.000, y como ha explicado anteriormente el compañero técnico, pues va equipado con toda la última tecnología para garantizar el perfecto funcionamiento y control de todos los sistemas que aquí se han instalado. Unos proyectos, por lo tanto, muy importantes que pretenden garantizar el suministro a la localidad y que hacen real una aspiración de varios años que da respuesta a una importante demanda de numerosos vecinos. El ayuntamiento intenta, con todas estas inversiones, facilitar y garantizar el suministro a todo el municipio de agua, más en esta época que nos estamos acercando de verano, para evitar los problemas que normalmente ocurren en esta época. Y, por otro lado, también queremos dar un mensaje a la población para un consumo responsable del agua, porque las inversiones se hacen, los sondeos existen, tenemos mucha infraestructura de mucha calidad para facilitar y para garantizar este suministro, pero sin un consumo responsable, pues difícilmente podremos conseguirlo. Igualmente, aprovechando la puesta en servicio del nuevo pozo, se ha procedido a la limpieza del depósito para garantizar aún más la calidad del suministro. Continuamos la campaña. Por un millón de pasos sigue desarrollándose en Villafranco del Guadalhorce. Durante las últimas semanas, las mujeres han realizado recorridos alrededor de este núcleo. El resultado ha sido satisfactorio, puesto que han llegado a los dos millones de pasos. Por lo tanto, el objetivo se ha cumplido, acercarles al deporte, y lo mejor, siempre con un gran ambiente. Ayer fue la última salida que realizaron la Asociación de Mujeres Crece con Nosotras y el Grupo de Mujeres del Taller de Gimnasia de Villafranco del Guadalhorce. Durante las últimas semanas, han estado organizando caminatas para participar en la campaña Por un Millón de Pasos. Es una actividad en la que se colabora con el Centro de Salud. El programa se llama Por un Millón de Pasos. Y consiste en que a lo largo de un mes, en el tiempo de un mes, las personas que participan y que asiduamente van haciendo diferentes recorridos, hasta conseguir completar un millón de pasos. Una iniciativa con la que se han volcado las mujeres de Villafranco. La actividad la vamos desarrollando. Este año hemos querido participar en este programa, ya que el año pasado no pudimos hacerlo. Y una vez a la semana, vamos el grueso del grupo, vamos a andar, hacemos kilómetros y participamos en lo que es la actividad andando, que en definitiva es lo que cuenta, que se ande. Caminatas que se han realizado tanto a nivel individual como colectivo. Y por ello, el resultado ha sido bastante satisfactorio. Tengo que felicitar a este grupo porque me comentan que casi lo duplican. Y bueno, esta es una actividad encaminada a fomentar hábitos de conducta saludable y también de alimentación saludable. En definitiva, todo lo que redunda en una mejora en la salud de las personas. De esta manera, no solo han hecho deporte, sino que también han colaborado con esta campaña y han estrechado lazos entre ellas. Nos gusta salir por los caminos, andar y echar la tarde. Comentamos entre nosotras, nos relacionamos y después cuando llegamos a casa pues estamos como más relajadas y más cansaditas. Está muy bien, muy bien. Beneficios innumerables, porque no solo de salud, sino también sociocultural, porque nos relacionamos unos con otros. De aquí siempre existen las bromas, la relación entre nosotros. La salud, como he dicho, aparte de hacer deporte y andar porque al aire libre, que ahora con el clima que tenemos es inmejorable. La campaña ya ha terminado para las mujeres alaurinas, pero sus beneficios los notarán durante mucho tiempo. De todas formas, el año que viene volverá a desarrollarse la campaña por un millón de pasos y serán más los colectivos de Alaurina el Grande que tomen parte en ella. El investigador de lo paranormal, Antonio Guerrero, presentó ayer el segundo volumen de la biblioteca Testigos de lo Insólito, en esta ocasión centrado en el misterio que rodea a Cortijo Jurado y en el análisis de vídeos y audios que recogen fenómenos extraños en este lugar. El escritor e investigador Alaurino Antonio Guerrero volvió a presentar un nuevo trabajo en la localidad. Recientemente ya lo hizo con el libro Voces del Más Allá y el primer volumen de su biblioteca multimedia Testigos de lo Insólito, que versó sobre la transcomunicación instrumental. En esta ocasión, Guerrero presentó con la colaboración del también investigador José Manuel Frías el segundo volumen de esta biblioteca, que en esta ocasión trata sobre Cortijo Jurado. El fenómeno que se ha presentado ha sido de varios tipos, sobre todo de transcomunicación instrumental. Hemos escuchado varios audios impresionantes captados y grabados por mí, algunos de ellos en el año 2004. En principio puse la primera grabación que quizá ha dado la vuelta a España, que se llama, bueno, que decía la voz de un hombre, Antonio Daz. Voces e imágenes extrañas, como las que tomaron unos jóvenes de Alaurina Grande, que fueron a Cortijo Jurado, y que Antonio Guerrero investiga en el DVD. Ellos se asustaron de lo que dicen que habían visto, pero cuando yo analicé seriamente la cinta, la cinta original la tengo yo, pues ellos realmente, bueno, ellos no saben lo que tienen, porque si lo fueran visto, evidentemente les fuera dado bastante temor. Aparecen imágenes de fantasmas, curiosas imágenes, efectos lumínicos extraños, y muchas parafonías tan claras como la voz humana. La presentación del segundo volumen de la Biblioteca Multimedia, Testigos de lo Insólito en la Casa de la Cultura, captó toda la atención de los aficionados a los fenómenos paranormales de la localidad. Y a continuación les recordamos de que continúa abierto el plazo para la campaña de natación de verano, organizada por el Área de Deportes. Los interesados pueden pasarse por las oficinas del Polideportivo, donde se les informará en qué turno pueden inscribirse. Recientemente se abría el plazo de inscripción para la campaña de natación de verano 2012, que pone en marcha cada año el Área de Deportes de la localidad. Una campaña, les recordamos, que dará inicio el próximo día 2 de julio, y en ella serán ofertadas 360 plazas de niños y adultos. Se sentan cada una de las clases que se organizen. Habrá dos turnos en esta campaña, del día 2 de julio hasta el 20, y del 23 al 10 de agosto. Cada uno de ellos con horario de 11 a 12 y de 12 a 1, en el caso de la campaña para los niños. Con respecto al primer turno, en horario de 12 a 1 está completo, pero aún quedan sobre 8 plazas para el turno de 11 a 12. Con respecto al segundo turno, hasta el libre es prácticamente la mitad de las plazas. En cuanto a los adultos, el nado libre, además de los horarios de tarde de 4 a 5 y de 5 a 6, habrá como novedad un turno de mañana de 10 a 11. Para todos ellos, hay plazas libres. Ya saben, los interesados pueden acudir al Área de Deportes, donde se les informará de los turnos, horarios y precios de los cursos. Y ha llegado el turno de los consejos publicitarios, y después les hablaremos del último de los tríos con motivo del Día de Jesús, y la agenda para los próximos días. También les informaremos acerca de la ITV para ciclomotores. Y cerraremos este espacio de noticias con la visita de algunos alumnos del Instituto Fuente Lucena a la URIM Televisión. Y tras la publicidad continuamos. Ayer finalizaron los tríos con motivo del Día de Jesús, y lo hicieron con una celebración dedicada a los hermanos y hermanas de la Comisión de Enseres y Orfebrería. Igualmente, tras la celebración, se presentaron los trabajos realizados este año por las hermanas de la Comisión de Bordados. Ya hoy continúan los actos, y en unos momentos se hará entrega de los premios de poesía organizados por la hermandad. La ermita de San Sebastián acogía ayer el último tríduo con motivo del Día de Jesús. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno quiso rendirle homenaje en esta celebración a la Comisión de Enseres y Orfebrería, encargados del cuidado del patrimonio de la hermandad. Esta comisión participó de forma activa en la celebración de la Eucaristía con las ofrendas, lecturas y compartiendo experiencias, e incluso invitando a reflexionar a todos los presentes con estas bonitas palabras sobre su labor en la hermandad. Me gustaría que todos reflexionásemos sobre estas palabras. No es más rico el que más tiene, sino el que aprecia, valora y respeta lo que tiene. Y en la hermandad se cuida y respeta su patrimonio, y además se trabaja para aumentarlo y hacerlo más bello. Es el caso de la Comisión de Bordados, que tras la celebración presentó los trabajos realizados durante este año. Hemos presentado, en Semana Santa, hemos presentado un cuadro de túnica y ahora para el Día de Jesús vamos a estrenar otro cuadro, más una ropa que le hemos hecho para una particular. Aparte que hemos hecho también unos 10 o 12 escapularios. Para este grupo de mujeres tuvo unas bonitas palabras su hermano mayor como muestra de su cariño. Tenemos un taller de bordado de categoría. Y ellos se lo merecen. Yo lo que quisiera era que el próximo hermano mayor las valorara como yo las valoro y las quisiera como yo las quiero. Gracias. Unos triduos, por lo tanto, que han dejado unos emotivos momentos tras de sí y que continuarán repitiéndose con el resto de los actos del Día de Jesús. Por ejemplo, en estos momentos está teniendo lugar el Pasacalles de la Banda de Cormentas y Tambores de la Fundación. Y posteriormente se procederá a la entrega de premios del Certamen de Poesías de nuestro padre Jesús Nazareno. Para finalizar, la entrega de títulos a los hermanos y hermanas, así como Solemne Besapiés a su titular. Ya mañana los actos continuarán a las 8 y cuarto con un Pasacalles por las Bandas de la Hermandad y a las 8 y media Guardia de Honor de la Legión y a las 10 y media en la Plaza de San Sebastián misa con motivo de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Y a continuación informamos de una noticia de gran utilidad para aquellos que posean ciclomotores y es que la ITV Móvil vuelve a visitar la localidad el próximo miércoles 20 y el viernes 22 de junio en horario de mañana. Para que los alaurinos puedan realizar esta inspección técnica a sus ciclomotores de más de 3 años con mayor facilidad, la ITV Móvil volverá como en otras ocasiones el próximo miércoles 20 y el viernes 22 a la localidad. El lugar será el recinto ferial Antonio Solano por la mañana de 9 a 2. En esta ocasión no estará por la tarde. El objetivo de las inspecciones de los automóviles es reducir el riesgo de accidentes y contribuir a una mayor seguridad vial y a una mejor calidad del medio ambiente. Todos los automóviles matriculados en territorio español están obligados a someterse a una inspección técnica de forma periódica para verificar su estado. Neumáticos, suspensión, luces, velocidad son muchas las características que los ciclomotores deben poseer para superar esta inspección de seguridad. Para más información pueden llamar al teléfono 952-57-57-57. Ayer un grupo de alumnos del Instituto Fuente Lucena de la localidad visitaron las instalaciones de Alaurín Televisión, una actividad enmarcada dentro del programa de Educación y Televisión que se lleva a cabo en este centro educativo y que acerca a los jóvenes a los medios de comunicación. Ayer Alaurín Televisión recibió la visita de este grupo de alumnos que participan en el programa de Educación y Televisión que el Instituto Fuente Lucena lleva a cabo. Con muchas ganas de aprender y muy dispuestos a absorber todo lo que se les dijera, este grupo de jóvenes visitaron las instalaciones de la Televisión Municipal de Alaurín el Grande. Conocieron cada uno de los pasos para la redacción de una noticia o la realización de un reportaje, pasando por redacción, locutorio, realización, así como no por el plató de Alaurín Televisión donde alguno quiso suplantar a la presentadora de los informativos. Buenas noches, esta mañana hemos recibido la visita de los alumnos de Educación y Televisión del IE Fuente Lucena para conocer las instalaciones y el trabajo que realizan. Pero no contentos con eso también hicieron de reporteros y entrevistaron a sus compañeros sobre la visita a estas instalaciones. Hola, yo soy Eila, alumna del IE Fuente de Lucena del proyecto Educación y Televisión y hoy estamos aquí con Natalia para preguntarle qué le ha parecido la visita y por qué han decidido venir. A mí me ha parecido que es una visita interesante porque nosotros en esta asignatura estamos trabajando cosas de la tele, de los vídeos y entonces es una experiencia más y es bonita. Estamos aquí con Laura para preguntarle qué tal le ha parecido la visita. Pues me ha parecido una muy buena experiencia ya que en nuestro instituto estamos en el proyecto Educación y Televisión y me parece que es importante conocer un poco más sobre este tema. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues conocer dónde se hacen las noticias y cómo lo hacen y ver a compañeras practicarlo, ha sido interesante. Igualmente, se les asaltó la curiosidad periodística y preguntaron a su profesor el motivo de esta visita. Hola, buenas tardes, yo soy Celia, alumna del Instituto Fuente Lucena del proyecto Educación y Televisión y vamos a hacer unas preguntas a nuestro profesor a ver cómo ha decidido que nosotros veamos estos platos y estos estudios. Bueno, pues es muy sencillo porque aquí en el pueblo hay unas instalaciones muy buenas y que llevan muchos años funcionando y ya las conocemos de otras experiencias anteriores y pensaba que era imprescindible que los alumnos que han estado trabajando en vídeo este año viniesen a verlo también y las conociesen y vean que, bueno, hay gente que trabaja en ello y se gana la vida en ello y que lo hace también muy bien. Y así fue la visita de este grupo de jóvenes a la Televisión Municipal. Además de conocer estas instalaciones y su trabajo, hicieron sus primeros pinitos ante unas cámaras de televisión y no estuvieron nada mal. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Málaga y a Laurín en el Grande. No esperes a que te lo cuenten. Hola Antonio. Hola Manolo. ¿Tú qué es aquí? Pues mira, he venido a ponerme un aparato para los hijos que aquí están poniendo que está la gente escapando muy bien. Digo, y ahí a ver que me lo pongan. En Óptica Escalona te ofrecemos estudios y adaptación de audífonos, revisión auditiva gratuita. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero ascenso, vientos flojos variables extendiendo componente oeste con régimen de brisas en las costas. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos despejados con un aumento de las temperaturas hasta llegar a una máxima de 29 grados y una mínima de 18. Vientos del sudeste o del sur con una fuerza de entre 5 y 10 kilómetros hora. Antonio, ¿cómo has capado? Más bien que la más, digo, mejor que antes, yo estoy escuchando los coches antes que entro para la calle. Bueno, bueno. Audífonos desde 49 euros al mes. Pide cita sin compromiso. Estamos en calle Virgen del Rosario número 2 Alaurín el Grande. Y antes ya de finalizar hacemos un repaso de las noticias más destacadas en los titulares. Ya se están llevando a cabo las últimas pruebas para la puesta en servicio del sondeo de los Peñascales que abastecerá el depósito de Ardalejos y este garantizará su ministro a zonas como la Paca, la Chichara y la Desilla entre otras. Un importante proyecto compuesto por instalaciones de una gran calidad y dotadas con los últimos avances. Ayer finalizó la campaña por un millón de pasos en Villafranco del Guadalorte con la última salida de las mujeres que forman parte de la Asociación de Mujeres de este núcleo y del grupo de gimnasia. Esta iniciativa ha cumplido su objetivo de fomentar el deporte ya que en total han dado dos millones de pasos. La Casa de la Cultura acoge ayer la presentación del segundo volumen de la Biblioteca Multimedia Testigos de lo Insólito dedicada al cortijo jurado en la que la investigadora Laurino Antonio Guerrero analiza diversas grabaciones realizadas en este lugar lleno de misterio. Continúa abierto el plazo para participar en la campaña de natación de verano. Para el primer turno de niños solo quedan ocho plazas libres en horario de once a doce. Sin embargo, para el segundo turno están libres la mitad. Igualmente, los adultos que desean participar en Nado Libre tienen aún plazas para inscribirse. Con un gran éxito finalizan los triduos con motivo del Día de Jesús. Ayer se celebró el último de ellos dedicado a la comisión de enseres y orfebrería. Igualmente, tras la celebración se presentaron varias túnicas bordadas por el taller de la hermandad. Los actos continuarán durante los próximos días sobre los cuales a Laurín Televisión les irá informando. Un grupo de alumnos del Fuente Lucena visitaron ayer a Laurín Televisión para conocer su trabajo y las instalaciones donde los realizan. Una iniciativa enmarcada dentro del proyecto que el centro lleva a cabo de Televisión y Educación y que gustó mucho a los jóvenes. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de la visita de los alumnos del Instituto Fuente Lucena a Laurín Televisión. Tras este informativo podrán disfrutar de la graduación precisamente de algunos alumnos de este centro educativo que tuvo lugar el pasado viernes en el Teatro Antonio Gala. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y ya saben tienen nuevas noticias de su localidad mañana a partir de las 9 y media de la noche. Les esperamos. te han estudiar a la noche y de la noche y le voy a dar un saludo en la noche de las redes de la noche ¡Suscríbete!